Buenas tardes, estos son algunos de los temas que Época publicará en su edición de mañana jueves 20 de julio. Al momento de esta grabación se inaugura una nueva edición de la Feria Provincial del Libro. Mañana la cobertura completa en las páginas del Suplemento Cultural. Precisamente la periodista, escritora y ensayista Beatriz Arlos es la responsable de abrir la serie de disertaciones con su charla Leer la Argentina. Pero antes de su exposición estuvo con Época para analizar el presente político e institucional de nuestro país. Mañana es el Día del Amigo, informe especial de Época sobre las formas de festejo por esta jornada muy particular. Las medidas antitabaco se cuadruplicaron en la última década según anunció la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer en la lucha contra esta adicción que provoca 7 millones de muertes al año en el mundo. Referentes locales de cesación tabáquica explicaron a Época cuál es el escenario local. El intendente de esquina, Humberto Bianchi, viajó hasta Buenos Aires para tomar contacto con los funcionarios nacionales. Allí el jefe de la comuna en la zona sur de la provincia de Corrientes pidió celeridad en las obras necesarias tras la caída del puente sobre el arroyo Huazú en la Ruta Nacional 12. Entre los últimos minutos de ayer y los primeros de hoy, se produjeron dos hechos en la capital correntina. Uno fue trágico, el otro pudo serlo. En el primero de ellos, en el barrio San Jerónimo, una muchacha de 15 años falleció en un accidente de tránsito. La adolescente viajaba como acompañante en una motocicleta que impactó contra un automóvil. En el otro caso, en el barrio Sichero, un niño jugaba con aerosol para generar llamas. Pero el fuego se expandió e incendió un kiosco y gran parte de su casa. Si bien las pérdidas materiales fueron casi totales, no hubo que lamentar víctimas. Desde la redacción de Época para Canal E, Gustavo Gamboa. ¡Gracias!